si te preguntara en este momento qué tan peligroso puede ser un pez doméstico del 1 al 10 qué tan peligroso crees tú que lo es si eres de los que comentaron un 8 9 y 10 felicidades estás en lo correcto y para explicarte esto te cuento una anécdota donde un pez doméstico se convirtió en una amenaza para el ecosistema cuando fue abandonado en un lago ocurrió en el lago de keller de bush by en minnesota las autoridades encontraron grupos de enormes peces dorados que afectaron la calidad del agua y por ende a las especies nativas de la zona al arrancar las plantas del fondo afectaron todo el ecosistema del lago suena algo cómico pero la situación es lamentable el año pasado en un condado cercano llamado carver 50 mil peces dorados fueron retirados de los lagos locales sanar estas aguas no será nada sencillo ni barato en el parque central de eigan también en minnesota tardaron tres años en sacar esta especie del lago pero la pregunta es cómo afectan estos peces en el ecosistema en primer lugar estas especies originarias de china son carnívoras se alimenta de los huevos que ponen los peces locales que a su vez se alimentan de las larvas de mosquitos en el agua además para buscar alimentos utilizan una técnica que consiste en sacudir el suelo lo que nos lleva al segundo problema al levantar el barro del fondo hace que floten nutrientes antes enterrados activando un crecimiento desmesurado de algas este tipo de pez carpa puede traer enfermedades conocidas para la población nativa de peces además estos peces se reproducen como conejos y por ende el daño es mucho mayor ahora te quieres deshacer de tu pez dorado los expertos recomiendan dos opciones llevarlo a un acuario o darle una eutanasia humana metiéndolo en el congelador si el vídeo te pareció informativo no olvides suscribirte darle like y seguirme en mis redes sociales ya saben que mi nombre es jersis hasta la próxima